¿Qué es la situación de la policía? ¿Qué es la justicia justamente para denunciar el faltante de cuántas armas? Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cuántas son las armas que faltan? La propia policía en su informe señala que el faltante es de 1.500 armas de guerra, entre cortas y largas. Y esta es una situación objetivamente que afecta a la seguridad pública y que atento a los antecedentes lamentables de aquel robo de 72 pistolas con las cuales se han matado incluso propios miembros de la fuerza torna a la situación gravemente preocupante. Si a eso se le suma la renuncia escandalosa del secretario anterior de Seguridad, la escandalosa conferencia de prensa del subjefe de policía, que realmente generó mucha más confusión y dudas, la forma en que se designó y la demora con la cual se designó a la fiscal para que intervenga en esta causa, y que encima el ente denunciado, la policía se presenta y presenta la prueba como le parece y como le place, expresión de un poder judicial servil del poder político y cuyo origen tiene, yo lo he dicho ya en varias oportunidades, en un acuerdo que se ha realizado entre el gobernador Schiaretti y un sector del Superior Tribunal de Justicia que controla el fuero penal. Ahora, doctor, vamos por parte, porque son varias aristas las que quedan abiertas con lo que está diciendo. La primera consulta sería, ¿desaparecieron, se olvidaron de contarlas o las robaron? Mire, el informe utiliza un eufemismo técnico que dice inconsistencias, pero me consta, y así lo hice saber en la denuncia, que tanto el jefe como el subjefe de policías se sorprendieron, se quedaron estupefactos con la noticia y allí se produce una reunión con el secretario de Seguridad, aunque el subjefe diga que no se reunieron, realmente es increíble que semejante noticia no haya sido puesta en conocimiento del secretario de Seguridad y en una reunión acuerdan ocultar esta información. Le pedí a la fiscalía, obviamente esta fiscal no va a investigar absolutamente nada, inclusive de la forma que ha sido introducida la prueba fundamental, a pesar de los allanamientos que yo pedí. Estamos hablando de la fiscal Gorgas, que ha nombrado que desde ayer a la tarde se conoció que tenía fiscal. De la forma que se ha introducido, evidentemente, por lo menos para mí, que soy el denunciante, la duda sobre esa prueba es absoluta. Pero hoy hay un nuevo elemento de confusión porque el secretario de Seguridad, el nuevo secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera, que al menos debo decir que es una persona respetuosa, y eso es muy importante en un funcionario público, manifiesta decir que hay 25.705 armas en los arsenales de la Policía de la Provincia. Sin embargo, el propio informe desglosa un memorándum 26 barra 2015 que establece la existencia del parque de armas cortas y largas de la Policía de la Provincia en 35.700. Vale decir que lo que faltaría no serían 1.500, conforme a lo que dijo Mosquera, sino que faltarían más de 5.000. Es decir, cada momento que pasa me da la impresión que esto se torna más confuso, que esto, en vez de traer claridad al poder político, como si estuviese descerebrado. Apuntó recién inclusive a la cúpula de la justicia, a nivel provincial, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia. No a todos. No a todos, no. A la doctora... A la doctora Tardito. A la doctora Tardito. Y al doctor Rubio. Ahora, ¿usted piensa en sus convicciones que esto va a tener algún tipo de resultado? ¿Que va a haber una investigación profunda, seria y que van a lograr saber qué pasó con esas armas? ¿O piensa que va a quedar archivado en algún cajón? Va a tener un resultado favorable al gobierno y al poder político. No le quepa la menor duda. Prueba de ello es cómo ha actuado la fiscal. Pero ahora, son más de 1.000 armas, 1.500 armas. 1.500 armas. No es muy fácil hacer desaparecer o aparecer tanta cantidad de armas. Yo pedí el allanamiento urgente y habilitación de feria la densidad de la denuncia, la gravedad de la denuncia, ameritaban la urgente habilitación de la feria y el urgente pedido al juez de control de que libre las órdenes de allanamiento. Permítame preguntarle cuántas horas o cuántos días se presentó la denuncia. Fue el martes pasado. Estamos a 48 horas. Todavía no ha habido ningún tipo de instrucción de allanamiento, por ejemplo. No, hay algo más grave. Entonces se ha emitido un comunicado que entiendo que lo emitió la fiscalía de la fiscal Gorga diciendo que había secuestrado la prueba como una forma semánticamente confusa de decir la he secuestrado porque he allanado. Y no fue así. No allanó. Yo ya quisiera para mis defendidos como abogado penalista con casi 30 años de ejercicio que los fiscales ante un defendido mío me permitieran 48 horas para que yo pueda presentar la prueba. Pero ¿qué clase de sistema republicano es este? ¿Qué clase de sistema democrático es el que permite que escandalosamente falten armas, se oculte la información, un subjefe de policía nos diga cualquier cantidad de barbaridades en una conferencia de prensa? La prensa no le pregunte prácticamente nada, se designa a la fiscal casi 48 horas después y los denunciados presentan la prueba que les place. ¿Para usted debería renunciar la cúpula de la policía? Sin ninguna duda. Aparte no tiene el control de la fuerza. Mire la respuesta que ha tenido la cúpula policial. La única respuesta que ha tenido hasta ahora es, aparte de la desgraciada conferencia de prensa, ordenar expresamente, buscar a ver cómo se filtró la información que tiene Tauriño. Pero parece vergonzoso. En vez de preocuparse por darle una respuesta a la comunidad, con los antecedentes que tiene la policía, con la falta de seguridad que existe en la provincia de Córdoba, tenemos este tipo de respuestas. Claro, el general Vélez, el jefe de la policía, ha sido el que ha dado esta orden a investigar internamente qué ha pasado dentro de la policía para que este expediente, este documento, saliera fuera de la fuerza. Es un jefe que no se sabe qué habla, qué piensa, nunca habla, nunca dice nada, no tenemos ningún resultado. Verdaderamente, estamos en una situación muy grave. Yo estoy aterrado de que esto se pueda transformar en poco tiempo más en Rosario, o en México, o en Río de Janeiro. Es una situación que creo que debemos tomar conciencia y si usted me permite, volviendo al tema del sistema judicial o del poder judicial, mal llamado justicia, tenemos que ser coherentes de una vez por todas a decir la verdad y por eso, la verdad completa, y por eso le señalaba este connubio, esta coyunda entre un sector del Superior Tribunal de Justicia y el poder político de la provincia. Porque no es solamente el fiscal a mayúsculo y la fiscalía anticorrupción las que no investigaron. Fueron también los jueces anticorrupción, la Cámara de Acusación, es decir, hay todo un sistema que no es de abajo hacia arriba, sino que viene de la cúpula del Superior Tribunal de Justicia que impide que se investiguen los delitos estructurales de la provincia. El Secretario de Seguridad dice que hay un fundamento social en el delito por la marginalidad y yo estoy parcialmente de acuerdo, pero ese discurso oculta un aspecto esencial. La marginalidad no está atrás del delito estructural, el narcotráfico, el lavado de dinero, los grandes grupos delictivos. ¿Usted tiene algún tipo de dato o precisión donde podrían llegar a estar en alguna de las armas? La denuncia, esencialmente, lo que le dice al Poder Judicial, al representante del Ministerio Público que le toca hacer actuar, es investigue. Esa es su misión. Díganos dónde están o díganos que falta terminar el inventario, hay que hacerlo bien, etcétera. Por eso he pedido que se haga una auditoría. Usted datos no tiene en dónde podrían llegar a estar. He pedido que se haga una auditoría, pero no con miembros ni de la Policía ni del Poder Judicial de Córdoba, porque personalmente yo soy el denunciante, no confío en ellos. Así se lo digo. Y señalo en la denuncia que fuentes me han señalado que parte de ese armamento se podría encontrar en Rosario o en bandas del Brasil. Es decir, creo que es una situación gravísima la que estamos teniendo y que no le aportó en absoluto claridad la conferencia de prensa de su jefe y con todo respeto las manifestaciones que está haciendo el nuevo Secretario de Seguridad. ¿En su carácter de denunciante va a pedir reunirse con la fiscal Gorga? No, mire, realmente me parece... ¿Desde la fiscalía se ha comunicado con usted no por tamaña denuncia? No, en absoluto. No, no, y la conozco a la fiscal. No tengo ninguna confianza en ella. Creo que ha ingresado muy mal a la causa. Me parece que ha actuado incorrectamente y si uno tuviese fíjese tuviese o pudiese o quisiese pedirle el jury de enjuiciamiento por lo que ha hecho ¿a quién se lo voy a pedir? ¿A los legisladores del partido de gobierno? ¿A los legisladores de la oposición que en los puntos claves se callan la boca? ¿O a la representante del Superior Tribunal de Justicia en el jury de enjuiciamiento que es la doctora Tarditi? ¿Pero qué ha pasado en la Argentina para que esta democracia de cuarto nivel de cuarta categoría nos haya arrojado a un nivel de inseguridad generalizado en donde los cordobeses viven con miedo? ¿Pero qué es todo esto realmente? Por eso es fundamental y permítame si usted es tan amable dos segundos. Esta es una democracia muy imperfecta pero esencialmente más que las oligarquías políticas y económicas que están lucrando con este sistema formalmente democrático hay dos fundamentales poderes que están fallándole a la democracia uno es el poder judicial y otro es la prensa tenemos que tener un poder judicial imparcial y objetivo y una prensa que no se calle tiene que decir las cosas hay por supuesto periodistas honrosos que lo hacen pero yo le digo que si tuviésemos una prensa libre eficiente y un poder judicial independiente esto se termina en pocos meses Igual los periodistas no dictaminan leyes doctor no juzgan ni dan sentencia para eso están los jueces le tienen que informar a la población lo que sucede los grandes grupos económicos la sobrefacturación de la obra pública Guevara la sobrefacturación eso se le escapa al secretario de seguridad la enorme sobrefacturación de la obra pública tanto de la provincia como de los municipios ahí hay niveles de delitos estructurales extraordinarios que sirven para mantener las actividades políticas paralelas y para enriquecer las oligarquías dirigenciales me quedan 30 segundos permítame preguntarle antes de cerrar el bloque en cuanto al secretario de seguridad Alfonso Mosquera dijo que era un hombre muy educado recién si por lo menos es respetuoso porque quiero decirle que usted me da la posibilidad que un portavoz del gobierno ha actuado como un energúmeno insultándome y poco menos que pidiendo una hoguera para mí bueno ¿cómo lo ve Alfonso Mosquera? porque agarra una brasa caliente me parece que ha entrado con el pie izquierdo y en una situación muy compleja pero como un hombre de la democracia si yo puedo aportar para que modestamente lo voy a hacer para que esto funcione y no 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 no